T-t-t-tastic, 1, 2, 3 Hola gente, hello my people Yo estoy super contento No, 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 esto no es un video normal O sea, esto es un video pa' festejar Un video pa' sentirnos contentos Un video pa' gritar de felicidad Porque al fin demandaron la britomanía en la isla Jumero, brito, Dios te bendiga y te haga un santo ¿Por qué tardaste tanto? Hola gente, esto es un paréntesis a mis videos Porque como ya dije Romero Brito, o sea, el creador de la britomanía Ha demandado a 188 comerciantes boricuas Porque, digo, según él Estaban violando sus derechos de autor Por la venta generalizada en Puerto Rico Que contenían diseños suyos Y eso me hace decir Amén, hermano, amén O sea, ya era hora que alguien acabara con la britomanía en la isla ¿Y quién mejor que el mismo creador para hacerlo? ¿Ustedes creen que me demanden por el pin? Ay, mejor yo lo guardo Ah, me lo voy a poner, eh Demándame, papi, que yo soy prensa No saben lo relax que me siento al saber que no volveré a ver artículos marca brito en el shopping de Vega Alta Ni en el Canton Mall Y by the way, mami, corre Saca las tres carteras brito chapiás que tienes colgando en la ventana Que te demandan, mujer También quisiera dar un mensaje de agradecimiento A la coalición anti-brito en Facebook Por su excelente labor realizada Ante todo este tiempo de tortura para mis ojos Mis respetos para ustedes Pero nuestra lucha No ha terminado Así que quisiera que de igual manera Trabajemos en conjunto Con la coalición anti-dubidubi Y rolos en lugares públicos Para Eliminar a los dubis boricuas de una vez y por todas José Abrito me dejó ciego Y los dubis me causan un trauma psicológico mental de la mente Por otro lado le ofrezco mis más sinceras condolencias A todas esas britoleras que hoy sufren la pérdida de esa marca tan querida La Brito Chapiá No crean que no he pensado en ustedes Es más las llevo en mi corazón Y para que vean que no estoy mintiendo Vean lo que les preparé Ha hecho gente en verdad que lo que tengo por ustedes hoy es melaza en verdad En verdad fuego mano Tengo algo que no tiene nadie por ahí Nadie Nadie Y para ti Por ser a ti Te lo voy a dejar baradito Por ser a ti Te lo voy a dejar baradito Mira tengo un reloj marca Marca frito Marca frito En 500 pesos 500 pesos El que me dé 500 pesos ahora mismo se lo lleva Se lo lleva papi Y si pensabas que yo me quedaba ahí Estás bien equivocado loco en verdad Porque yo soy a fuego Yo soy a fuego Yo consigo ton del ground En verdad En verdad Porque yo soy de cola De cola Papi tengo también la cartera La cartera frito La enseño saberito porque si no me demandan loco Mira Aquí está papá La tengo pa ti Tú la quieres dame 1500 pesos Mira de aquí Mira de aquí 1500 pesos Y se va ahora mismo Se va Loco estoy Estoy en candela papá Y que venga el frito Que venga el frito ese Que lo cojo también Papi lo cocoteo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? Que lo cojo papi Lo cojo y lo parto en dos Lo parto en dos Mira mi hermano Antes de irme También quería enviarle un saludo A todo ese correo del Facebook Mano En verdad que gracias Ya mismito Vamos llegando a los 10 mil Mi gente En verdad que los quiero En verdad A fuego A fuego En verdad que gracias por el cariño En verdad que sí También a Omar Junior Que su fan me dijo otra vez Me lo encontré por ahí Por la calle Y me dijo que me enviaba saludos Mira Omar Dios me lo bendiga Omar en verdad En verdad A todos esos niños que me ven En verdad que gracias por el apoyo Respeten a sus pais Y pídanle dulce Pídanle dulce a sus pais Dígale mira ¿Sabes qué? El caco me dijo Que tú me comprasa dulce loco Así que mira a ver Lo que tú vas a hacer A todos esos niños Mano Un abrazo En verdad Que bueno que estén ahí A los demás Que Dios me los bendiga A las mujeres Que les den un beso Bien rico Bien rico Bien rico Bien rico Y a todo el coriño De macho que me ve Mano En verdad Que viste Gracias Viste A fuego Se les lleva Se les lleva Se les quiere Ya acabo esto Ya acabo esto Los veo Que ya me están cortando Vamos ya Nos vamos luego En verdad A fuego A Prr 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 Prr